Aló, aló, ya voy, ya voy, ya voy, aló, aló, aló. No, 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 no. Aló, aló. ¡Eh! ¡Aló! Sí, 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 sí. Oh, bueno, 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 ya. Va, 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 va. Aló, 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 aló. ¡Aló! Esta vaina no camina Algo malo se vacila y nadie me contestó Alú, alú No llamen a los bomberos Esta llamada es para los hechiceros Alú, 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 alú Tantas vainas prometidas Y es que juegan con la vida de toda la población ¿Qué te pasó? ¡Oye! Alú, alú, alú Alú, alú, alú Alú, 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 alú Alú, 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 alú Alú, 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 alú Yo no entiendo esta llamada Está embulatada la jugada y... Alú, 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 alú Alú, 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 alú Alú, 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 alú Alú, 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 alú Alú, 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 alú ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Está bien? No, sí. Sabes que yo siempre te llamo. Siempre estoy aquí contigo. Contigo, ¿sabes? Te llamo. Te llamo siempre. ¿Aló? 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 ¡Aló, aló, aló! ¡Aló! Esta buena tu camina. Algo malo se vacila. Y nadie me contestó. ¿Aló, aló? ¡Están llamando! ¡No, no, 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 no. ¡Aló, aló! Sistema, correo de voz En este momento, para su mayor seguridad, esta llamada será grabada En este momento, para su mayor seguridad, esta llamada será grabada